No, 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 no No, 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 no Ven a mi disfruta del momento Es que tu me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mi disfruta del momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tu quieres hacer Si la noche es tuve, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel La noche es la mar, baby en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla y me fijas un pajarito que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pasas, no tengo condones Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Por serte mía yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Si me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrútate el momento Si tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche sube, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel No, 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 no